Porque el pie todavía sigue hinchado, a veces me dan unos dolores que me hacen patalear, a veces me ponen a caminar todas las retas que yo de las dejo, o sea, camino bien porque el año comienza a romper. No puedo irme al hospital, que seguro que me dejan allá, solo por miedo del trabajo, porque ellos se me emputan, empiezan a gritarme, empiezan a decir me han hecho, a humillarme, y no estoy para esas cosas. Entonces miren, no puedo ir al hospital, por eso más que todo es que voy a renunciar, porque así que ya ahora sí le digo a José, lleve al hospital, que me vean mis pies, y él debe de que me quede, ahí me quedo, pero ya al menos no tengo esa preocupación, mami, en el corazón y en la cabeza, que si llego tarde, que no puedo ir, que es, que entonces yo puedo estar por mi corazón. Ahora, ahora, escúchame bien, aquí puede ir en el hospital, yo quiero llevar... Pero ustedes ya saben. Yo quiero llevar a su mamá. Pero es el problema, mamá, es que usted no deja hablar. Estoy hablando, yo con ella ya cosas serias. Es serio, es serio. Entonces, mami, no le prensa atención más a él, mami, es que no lo vuelvas a llamar, porque ya está tomando mucha la confianza. Entonces, mami, como le digo, entonces, por ejemplo, cuando hay paro de trenes, que es casi siempre, yo me pongo, mamita, que me muero. Usted no se imagina, mamita, la desesperación, yo quedo ciega por segundos, que no veo nada, quedo como muda de los nervios, porque voy a llegar tarde, porque yo cómo voy a ser para llegar al trabajo. Pero, mamita, por nada. Mami, a mí me sale la hora a un euro, a un euro y treinta más o menos, para soportar esta vida, mami. Solo porque es gente que no entiende. Un día yo le dije a la cativa, le dije, señora, mañana hay shock, pero quizá ayer, yo qué puedo hacer. Yo quería ver si podían venir a dar nervios, que hay pulmonas tan nervios y que alguno me me pase. Pues eso es su trabajo, usted verá cómo lo hace, porque eso es su trabajo. Mami, entonces, esas son respuestas de un patrón. Mami, entonces, vamos a ver.